Dos hermanas que se tienen la una a la otra. ¿Tienes idea de la clase de gente que va a mi trabajo? Son mujeres a las que les gusta presumir el dinero de sus esposos. Lucharán por salir adelante. Aquí viene la de la renta. Pero los sueños de cada una son muy diferentes. Es una linda chica. Quiero que seas mi mucama privada. ¿Quién es esa mujer? La esposa de Halit Argun. Es uno de los hombres más importantes de Turquía. Él es nuestro jefe, Alijantas Demir. Entras mañana a las nueve en punto. Hace cinco minutos nos despidieron. Estás contratada. Pero qué clase de hombre es. Se sienta en una silla y su ego llena toda la sala. Espero que no pienses que me casaría contigo. No puedo tomarte de la mano y presentarte a mi familia. No me vuelvas a llamar jamás. Necesito tu ayuda. Quiero que seduzcas a mi esposo. Una decisión que cambiará sus vidas para siempre. ¿Serás feliz con el dinero? La gente respeta a los que tienen dinero y clase. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Es la calma antes de la tormenta. Pasión prohibida. Gran estreno. Este lunes 24, después de Dr. Milagro. Gracias por ver el dinero. ¿Buenos días.